Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre de Iglesia Estamos dedicando unos programas finales a la explicación del sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión Y en la parte final habla de las distintas formas de celebración del sacramento de la penitencia Hemos dedicado ahí un par de programas, este es el tercero Y en concreto hemos explicado en días anteriores la celebración de las primeras de las fórmulas Que la primera de las fórmulas es el rito para la reconciliación a un solo penitente Es la forma, digamos, ordinaria El penitente, él tiene un encuentro personal con Jesucristo individualmente La segunda fórmula es una fórmula comunitaria En la que un conjunto de penitentes son preparados litúrgicamente, conjuntamente Y luego cada uno de ellos se confiesa individualmente Después de haberse confesado vuelven todos y dan gracias a Dios conjuntamente Y son despedidos cada uno con su propia penitencia La tercera celebración es la que se llama celebración comunitaria con absolución colectiva Que la Iglesia permite, pues en casos graves, en los que hay una imposibilidad real Una necesidad grave por una parte y una imposibilidad real De que esa persona pueda confesarse o acercarse individualmente a la recepción del sacramento Con unas, lógicamente, con una serie de condiciones para que eso sea válido Entre ellas, pues la firme disposición y convicción de confesarse personalmente En cuanto que tenga ocasión, confesarse personalmente de sus pecados graves Y en cualquier caso, antes de una siguiente absolución Bien, pero quisiera, antes de que nos adentremos Porque hemos explicado principalmente la primera fórmula El rito para reconciliar a un solo penitente Antes de pasar a la segunda fórmula Quisiera insistir un poco en algunos aspectos Decíamos que cuando termina la celebración de ese rito de reconciliación de un solo penitente El sacerdote, pues, suele despedir, puede despedir, ¿no? Y se le recomienda que lo haga, que despida al penitente con alguna invocación de acción de gracias Dad gracias al Señor porque es bueno El Señor te ha perdonado, vete en paz La pasión de nuestro Señor Jesucristo La intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos El bien que hagas y el mal que puedas sufrir Te sirvan como remedio de tus pecados Aumento de gracia Y premio de vida eterna Otra expresión Y quisiera fijarme en esta hora Vete en paz Y anuncia a los hombres las maravillas de Dios que te ha salvado Digo que me gustaría fijarme en esta fórmula Porque es que creo que es importantísimo En este momento, ¿no? A veces uno dice ¿Cómo hago apostolado? ¿Cómo intento anunciar a Jesucristo a los demás, no? Fijaros que aquí se nos está abriendo un camino muy concreto Vete en paz y anuncia a los hombres las maravillas de Dios que te ha salvado Es decir, ser testigos ante los demás Del gozo, de la alegría, del sacramento, de la confesión Ser testigos delante de los demás Que hay una fuente de misericordia Que se está ofertando a todo hombre Hay una fuente de paz, una fuente de alegría Con qué facilidad A veces no, pues, comentamos Pues, es tanto al sitio de vacaciones O tal cosa, pues, me ha resultado muy bien O compartimos algo que nos ha podido ser Fruito de alegría, ¿no? Bueno, pues, aquí se nos está invitando a ser testigos A anunciar Que Dios ha estado grande con nosotros Que Dios nos ha Nos ha envuelto en su misericordia Que Dios nos ha sorprendido Con un amor inmerecido En el sacramento de la confesión Creo que hoy en día Una buena forma de hacer apostolado es esta Ya la sé Que habrá que tener Un sentido de discreción De prudencia Ya sé que también el Evangelio Tiene también pasajes, ¿no? Que llaman a ello Como, por ejemplo, ese pasaje que dice Y no echéis las perlas a los cerdos Que es un texto duro Pero un texto duro que también parece que da a entender Que tampoco puedes En cualquier sitio, de cualquier forma Estar, pues, las cosas divinas Estarlas exponiendo en un sitio En el que es absolutamente Son impenetrables a ellas, ¿no? Casi se van a burlar expresamente de ellas Cuando Jesús dice eso de noche Y las perlas a los cerdos Bueno, es cierto También creo que uno tiene que tener Un sentido de prudencia, etcétera Pero una cosa es el sentido de prudencia Y otra cosa es el complejo Otra cosa es Los hábitos adquiridos A veces, muchas veces, ocurre Que entre las personas más allegadas Es más difícil Ser testigo De ese don de la fe Por ejemplo A veces a un sacerdote le ocurre Que al que A quien más le puede costar El ambiente en el que más le puede costar A un sacerdote Ser testigo de su amor a Jesucristo ¿Sabéis cuál es? Por sus propios compañeros sacerdotes A ver cómo voy yo donde el cura A mi amigo A mi amigo sacerdote A mi compañero de parroquia Voy y le digo Pues que Pues que el Señor Es misericordioso conmigo Y tal me va a decir Pero tú ¿Qué pasa? ¿Que te ha subido la calentura esta mañana? Bueno, es curioso O una religiosa Pues dentro de sus hermanas En la comunidad Posiblemente A donde más le cueste ser testigo Testigo de su fe Testigo de que Dios Ha estado grande con ella Testigo de la misericordia Que Dios ha tenido con ella Posiblemente sea entre los suyos Por esa especie de De hábitos adquiridos Que nos hemos ido labrando Por esos Por esos Por esos Respetos humanos Por esa Esa esclavitud Que tiene la La imagen Que nos hemos ido creando Uno se crea una imagen Y luego es esclavo de ella Es esclavo de ella Y esa imagen Le impide Expresar Lo que lleva Más en su corazón Yo creo que tenemos que Reivindicar mucho La libertad Para ser testigos De Jesucristo Y creo que es importantísimo Que Que prioricemos En nuestro apostolado El apostolado Que conduce Hacia el sacramento De la penitencia Hacia el sacramento De la confesión Hecho con discreción Hecho con Con un itinerario A una persona Pues que está Pues en las quimbambas Pues igual Lo primero que vas a decirle No es confiésate Pero sí que quizás Vas a poder Comenzar dándole testimonio Del que el Señor Ha hecho en ti Que en ti en concreto Dios Dios Te ha Te ha demostrado Que su perdón Incondicional Realmente es Regenerador Que te hace nuevo Que te da la esperanza De poder comenzar Una vida nueva Ser testigo De lo que ha hecho en ti Y ahora que lo ha hecho en mí Pues si lo ha hecho en mí También lo podrá hacer en ti ¿No? O sea Ser testigo de ello Quitándonos complejos Quitándonos Pues toda una serie Bueno pues yo diría De hábitos adquiridos Que nos impiden Ser testigos del amor De Jesucristo Me vais a permitir Que comente una noticia Que me llegaba Esta semana Que bueno Que nos puede romper Realmente los esquemas ¿No? Nos puede romper Un poco los esquemas A lo que estamos acostumbrados Pero pienso Que también es bueno Ser conocedores De estas cosas Pues para Para imitarlas así Literalmente Pues quizás ¿No? Pero por lo menos Para desacomplejarnos Y esta semana Llegaba noticia De que la diócesis de Washington En Estados Unidos Sabéis que es la capital De Estados Unidos La diócesis católica De Washington Está haciendo Esta cuaresma Ha comenzado haciendo Una campaña Para promover la confesión Pero vamos Lo está haciendo Con mensajes publicitarios Públicamente hechos En medio de la calle Voy a leer la Leer la noticia Que no tiene desperdicio La arquidiócesis de Washington Acaba de lanzar Una campaña Para impulsar La práctica De la confesión Bajo el lema Un lema En alusión A la luz Que se muestra Que un confesionario Está libre Hay una luz Encendida Que te está esperando La iniciativa Ha tenido un impacto En las calles de la ciudad Las marquesinas De los autobuses Y las estaciones Del metro Hablan abiertamente De la conveniencia De la confesión Antes De retirarse El anterior arzobispo Dejó a su sucesor El listón alto Macarri Que se llamaba así El anterior arzobispo Impulsó campañas Cruciales Tanto En el debate De la pena de muerte Como en el de la inmigración Y el arzobispo actual Ha seguido el ejemplo De su predecesor Poniendo en marcha Una iniciativa pastoral Que recurre a la publicidad Para hacer llegar su mensaje A los que no lo escucharían En la iglesia El lanzamiento De la campaña Se ha hecho coincidir Con el comienzo De la cuaresma No obstante Se ha querido preparar El terreno Un mes antes Con una carta pastoral Sobre la confesión Explicó que este sacramento El arzobispo Explicó que este sacramento Convierte a cada católico En un apóstol Del perdón de Cristo Y en un testigo De la misericordia Insondable de Dios Ojo Que aquí es lo que yo quisiera subrayar Que quien se confiesa Se convierte en apóstol Del perdón de Cristo Y testigo de la misericordia A diario Experimentamos fracasos Y obstáculos Para obrar el bien En estos momentos Es preciso recordar Lo que nos enseña la iglesia Tenemos el poder De vencer el pecado Porque tenemos La gracia de Dios Con nosotros A nuestra disposición Las principales líneas De acción De esta campaña Consisten en facilitar A todos La práctica de la confesión Para eso Las 140 parroquias De la diócesis De Washington Ofrecerán Horario de confesiones Desde las 7 de la mañana Hasta las 8 y media De la tarde Todos los miércoles De cuaresma Fijaros bien Desde las 7 de la mañana Hasta las 8 y media De la tarde Todos los miércoles De cuaresma Además Se han distribuido 100.000 folletos Explicativos Sobre los pasos De la confesión Y el acto De constricción Estos folletos Tienen un formato Agradable Y mensajes claros Por ejemplo Dice un folleto Decir los pecados Al confesor Si no estás seguro O si estás intranquilo Pide la ayuda Al confesor En marquesinas De los autobuses En las estaciones Del metro En las vallas Publicitarias Se han colgado carteles Con el lema De la campaña Además Varios programas De radio Emiten anuncios Sobre la confesión Cada vez Es más frecuente Que la gente Se conecte Online Y confiese Todas sus cosas Pero no lo hacen Para pedir perdón Explica la portavoz De las diócesis Es curioso Que la gente Este Tenemos tenido ocasión De hablar de esto Pero que es bastante ridículo Que hoy en día Haya programas televisivos En los que la gente Sale ahí A contar sus pecados Y sus historias Y sus problemas Y sin embargo No se le haya conducido Adecuadamente A cuál es el lugar Adecuado para hacerlo Con un sentido de pudor Para resolver esta situación La campaña Pretende hacer ver A la gente Que el sacramento De la penitencia Es el lugar Adecuado Para abrir el corazón Y para encontrar La paz que busca Bueno Me ha llamado La atención Y con esta libertad Que tengo con vosotros Comento esta Esta noticia de actualidad Que ciertamente Llama la atención Que se obre Con una libertad Así En un país además En el que ni siquiera Los católicos son mayoría Que es mayoría protestante Y si sea capaz De hacer incluso Una campaña pública Me refiero Con una publicidad Pues en una sociedad Que incluso Ni siquiera Es mayoritariamente católica Y nosotros Bueno Pues aunque no sea En absoluto No tiene por qué Ser copiando esto Pero lo importante Es que nos demos cuenta De que tenemos que ser Testigos Tenemos Con nosotros Tenemos un gran tesoro Y nos falta Publicitarlo Y la palabra Publicitarlo Pues es muy imperfecta Pero nos falta Dar testimonio de ello Nos falta Valorarlo Y expresarlo Pues para que Para que tantísimas personas Puedan Puedan también saborearlo Tenemos un momento De reflexión Y volvemos enseguida ¡Gracias! 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 Estamos haciendo algunos comentarios Sobre en torno al sacramento De la penitencia Me vais a permitir que hoy Me tome un poco Más de Un poco de libertad Para hacer algunos comentarios Como este que os he hecho De esa noticia Y también Para hacer Para dar respuesta También Algunas cosas así Que me habéis preguntado Que han quedado igual Insuficientemente respondidas Por radio O también alguna carta Que me habéis dirigido Quiero leer en concreto Quiero leer en concreto Una carta Sobre una experiencia De perdón Que una persona Pues ha publicado No me No creo que sea conveniente Ni que yo Diga Que persona Que autor Concreto Es el que ha publicado Esta carta Pues en la prensa Porque yo no tengo Deseo de contestarle A él personalmente Sencillamente Leo aquí Estas expresiones Pues no para hacer Una contestación A esa persona Sino para dar luz Luz sobre Un discernimiento De teología Desde nuestra fe católica Para discernir Cuál es el sentido Digamos Católico De Correcto Del perdón Y en qué nos alejamos De ese Senso católico En la concepción De cuál es El conducto Por el que Dios Nos da su perdón Bueno Es una persona concreta Pues que escribe Escribe un Un artículo Sobre la experiencia Del perdón Como vais a ver Pues es una persona Que tiene sensibilidad Pues propia Del mundo protestante Que tiene muchos aspectos Positivos Que vais a verlos ahora Pero también creo Que es bueno Que distingamos Que digamos Que es lo propio También De 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 la fórmula Católica Del conducto Católico Del sentido católico Del sacramento Para recibir El perdón de Dios Bueno Vamos a ver Lo leo Habla este autor De que leyendo La sagrada escritura Especialmente Romanos Romanos Capítulo 3 Versículo 9 Él Allí Tuvo la experiencia La experiencia De De ser pecador Dios le iluminó Tomó conciencia De su ser pecador También Tuvo la certeza De que Siguiendo los pasos De San Pablo Con la certeza De que La ley de Dios No podía salvarle Que por el contrario No hacía más que De alguna manera Demostrar su impotencia Esa impotencia Y por último Descubre que Para ser justificado Por Dios Pues No tiene que apoyarse En sus obras Sino aceptar La fe El sacrificio Expiatorio De Jesús En la cruz Todo esto Lo tenemos En el Pues principalmente En el capítulo Tercero De la De la carta A los romanos Que vamos a leerlo Para que nos demos cuenta Cómo entender Correctamente El sentido El sentido Del ser pecador Vamos a leer Entonces Dice Entonces que Llevamos ventaja De ningún modo Pues ya demostramos Que tanto judíos Como griegos Están bajo el pecado Como dice la escritura No hay No hay quien sea justo Ni siquiera uno Todos somos pecadores No hay un sensato No hay quien busque a Dios Todos se desviaron A una Se corrompieron No hay quien obre bien No hay siquiera uno Bien Hasta ahí llega la experiencia Esta experiencia Que dice el autor En la que él se convence Se convence De que es verdaderamente Pues un pecador Luego llega Llega la siguiente Ahora bien Sabemos Que cuanto dice La ley Lo dice Para los que están bajo la ley Para que toda boca Enmudezca Y el mundo entero Se reconozca reo Ante Dios Ya que nadie Será justificado Ante él Por las obras De la ley Pues la ley No da sino El conocimiento Del pecado Pero ahora Independientemente De la ley La justicia de Dios Se ha manifestado Atestiguada Por la ley Y los profetas Justicia de Dios Por la fe En Jesucristo Para todos los que creen Pues no hay diferencia Alguna Todos pecaron Y están privados De la gloria de Dios Y son justificados Por el don De la gracia En virtud De la redención Realizada en Cristo Bien Vamos a ver Es decir ¿Cuál es la experiencia Desde la que parte Este autor? La experiencia De que San Pablo dice Todos somos pecadores La ley No hace sino La ley La ley de Dios Los preceptos Que se nos ponen No hace sino Dejar patentes De que no somos capaces De cumplir De cumplir Por nosotros mismos Por nuestras fuerzas La ley de Dios Con lo cual San Pablo concluye Somos salvados No por el cumplimiento De la ley Sino por la gracia de Dios Bueno Y entonces el autor Sigue adelante En la carta que escribe En esta carta Aquella enseñanza sencilla Descrita por Pablo Me mostraba A un Dios Ante el que yo no podía Comparecer con mis méritos Mis acciones O mis obras Sino ante el que Solo podía arrodillarme Para aceptar el perdón Que él me concedía De manera gratuita E inmerecida En Jesús Captar este aspecto Cambió radicalmente En mi vida A partir de ese momento Comprendí Por qué Pablo señalaba Que somos salvados Por la gracia A través de la fe Y no por las obras Para que nadie se jacte O por qué Jesús Nos había comparado Con una oveja Incapaz De regresar al redil Una manera perdida Que no puede Volver al bolsillo De su dueño O un hijo Que despilfara La fortuna familiar En todos los casos Es Dios El que acude A buscarnos No porque lo merezcamos O porque nos lo hayamos ganado Sino simplemente Porque nos ama Y lo hace Siento ser tan insistente Dice este hombre No porque seamos Sus amigos Sino a pesar De que somos Sus enemigos Nos sigue amando Cuando capté Todo aquello Me puse de rodillas Y recibí por fe La salvación Que Dios me ofrecía Y mis pecados Fueron totalmente limpiados Como afirmó Jesús En ese momento Pasé de la muerte A la vida Decía antes Que a partir de entonces Cambió mi existencia Y es verdad Como señala Pablo El amor que Dios Me había dado en Jesús Era tan grande Que me sentí Más que impulsado A vivir Como él enseña Por supuesto No hace falta Que diga Que en tanto tiempo En mi vida Desde que ocurrió aquello No he dejado de equivocarme Ni de ser un pecador Son muchas las veces En que tengo que volver A arrodillarme Y a pedir perdón Esa es la verdad Clave De lo que pienso Siento, escribo, digo y hago Bien Es un testimonio De una persona Que da testimonio Del perdón Y que como digo Pues es mi hermoso Pero también es bueno Que nos demos cuenta Que es de tradición protestante Que no es de tradición católica ¿Dónde puede estar La diferencia Entre la tradición católica Y la tradición protestante? Vamos a ver En primer lugar Una cosa que Aquí se subraya mucho Es que El perdón de Dios Es absolutamente Inmerecido y gratuito Que no son Que no El perdón de Dios No es proporcional A nuestras obras Uno no se gana El amor de Dios No se lo gana Por unos méritos Entendidos Como un voluntarismo Que tiene una proporcionalidad Con lo que Dios nos da No hay proporción Fijaros que eso Que eso nosotros De hecho lo decimos En la Santa Misa No mires nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia ¿Acaso no decimos eso? Con eso reconocemos Que 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 No somos capaces De De merecer Eso que estamos recibiendo Estrictamente Entendido Merecimiento No en el sentido teológico Sino en el sentido humano De la palabra No podemos merecer Con nuestras obras La gracia de Dios La gracia de Dios Por definición Es gratis Que eso significa Gracia Gratuita Supera Supera tu capacidad Supera Tus méritos Bien Aquí por mérito Por mérito Estamos entendiendo Algo Como Mi Aquello que yo Por mis solas fuerzas Por mis solas fuerzas Soy capaz De alcanzar ¿No? Algo que sea proporcional Tengo derecho a Bien Pues Nadie tiene derecho a Al perdón de Dios Dios es Gratuito El don de Dios es Inmerecido Y esto es importante Que se entienda así El padre de la parábola Del hijo pródigo Pues Sin embargo Es decir Está amando a su hijo De una manera Gratuita Inmerecida Ahora bien Primer matiz Que hay que hacer Que es importante Sin embargo Eso no quiere decir Que el hecho De que el don de Dios Sea gratuito No No Requiera De nosotros Una disposición Porque por ejemplo Requiere de nosotros La perfecto El perfecto Arrepentimiento La perfecta humildad De lo contrario No se puede recibir Es decir El amor gratuito Inmerecido Solamente se puede recibir Con un corazón Humilde Que acoge Que se Que se Maravilla Se maravilla Se conmueve Ante ese don Que está recibiendo De lo contrario De lo contrario No hay tal No hay tal gratitud No hay tal No puede recibir Tal perdón El perdón Requiere Por lo menos Un corazón Absolutamente Contrito Contrito Y humillado Un corazón Que tenga La plena disposición De recibir Como regalo Eso que se le está dando Esa es la primera afirmación Importantísima Segundo Es verdad Que no son mis obras No son mis obras Las que Son capaces De De ganar Entre comillas De ganarse el perdón Pero es cierto Que el perdón El perdón de Dios Nos hace nuevos Y por lo tanto Requiere Un cambio En nuestras obras Para que sean Conformes A ese perdón Que recibimos Luego es incompatible Es incompatible El recibir Ese perdón De Dios Con nuestras Sencillamente Con unas obras Contradictorias Con ese perdón Que hemos recibido Por eso Santiago El apóstol Santiago Dice Nos salvamos Por la fe Y por las obras Y uno dice Bueno Y eso no es Contradictorio Lo de la carta De Santiago No es contradictorio Con esto Que dice San Pablo Que parece que remarca Mucho que nos Salvamos por la fe Y no tanto Por las obras No, no es contradictorio Los dos textos Son palabra de Dios ¿Sabéis? Luego Luego hay que entenderlo Yo creo que correctamente Es decir Es las obras Las obras Son un don De Dios También Es decir Es una gracia De Dios El poder El poder hacer Obras Obras buenas Es una gracia De Dios El poder Merecer Nosotros Cuando hablamos De mérito En sentido Nosotros Si aceptamos La palabra mérito Pero no en el sentido Humano Sino en el sentido Teológico La palabra mérito En el sentido Humano Es que yo Por mis propias Fuerzas Por mis propias Fuerzas Yo me gano A pulso Con mis obras Me gano pulso Perdón La salvación Eso no lo admitimos nosotros Nosotros lo que admitimos es Que yo por la gracia de Dios Dios me da la gracia De merecer Con unas obras buenas Que él me está Impulsando A que pueda hacer Las obras buenas Que yo hago Son gracia de Dios Y él Me concede la gracia De que sean meritorias Pero no entendamos La palabra meritoria Como Algo que yo Como un machote Por mi Por mi fuerza Por mi voluntarismo No, no Tener mérito Ante Dios Es una gracia de Dios Dios te da la gracia De poder tener mérito Con lo cual Entendiendo así las cosas Hay que decir Nos salvamos por la fe Y por las obras Ahora Eso es Sigue siendo Totalmente gratuito Totalmente gratuito O sea El que tú puedas merecer Es gratuito El que Dios El que Dios También Te pida Para poder salvarte Te pida Obras de justicia Obras de amor Eso Sigue siendo La salvación Será gratuita ¿Por qué? Porque esas obras Que te pide que hagas También te da la gracia Para poder hacerlas Luego Nosotros los católicos Afirmamos Nos salvamos Por la fe Y por las obras Pero eso no quiere decir Que la salvación Deje de ser gratuita Porque insisto Y permitidme que sea machacón Es que esas obras Que Dios te exige Que hagas Para salvarte Esas obras Bien Tenemos un momento De reflexión Y continuamos enseguida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estamos aquí en este programa De el Catecismo De la Iglesia Católica En Radio María Y estamos hoy dedicándolo Pues nos hemos salido Un poco del hilo Que suele ser Seguir punto por punto La explicación del Catecismo Estamos dedicándolo A explicar el sacramento De la penitencia Y en concreto Estábamos Antes de este descanso Que hemos hecho Estábamos explicando Cuál es un poco Lo más esencial La comprensión católica Nuestra comprensión Teológico-católica Del sentido de Que el hombre Se salva Por la pura gracia de Dios Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo afirmamos Que se salva Por la fe Y por las obras ¿Cómo conjugamos eso? Y doy un paso más En esta explicación Del sentido católico Del perdón En esa carta Que antes os he leído De como un protestante Comprendía Comprendía El ser perdonado Por Dios Dice que él Cuando por la fe Entendió que Que el perdón Era una gracia Dice Cuando él captó Tal cosa Me puse de rodillas Y recibí por fe La salvación Que Dios me ofrecía En Jesús Repito esta frase Me puse de rodillas Y recibí por fe La salvación Que Dios me ofrecía En Jesús Y mis pecados Fueron totalmente Limpiados La verdad es que Es una expresión Muy hermosa Porque es un acto De fe Pero es cierto Que hay una diferencia Sustancial Con la concepción Católica De lo que es Un sacramento ¿Por qué? Pues porque En un sacramento Nosotros entendemos Que hay una Mediación Un signo Un signo Una mediación A través de la cual Dios da su perdón De hecho Cuando alguien Rechaza Esa mediación Ese signo Para un sacramento Concreto Se le podía Preguntar Oye ¿Y por qué Lo rechazas Para un sacramento Y no para otros? Por ejemplo Cuando Digo Comento esto Porque es que Está muy extendida Entre nosotros Está muy extendida Entre nosotros También En el mundo católico Esta sensibilidad Esta sensibilidad Que en el fondo No es católica Cuando Por ejemplo Te dicen Muchas personas Bueno Yo ya me confieso Con Dios Yo me pongo Delante de él Por la noche Y hago un repaso Y yo le pido perdón Y yo Recibo de él Directamente El perdón Eso lo hemos oído Mucho Y entre personas Que son católicas Y que no entiende Nada de teologías Ni de protestantes Ni de Lutero Ni de nada Sino sencillamente Que por el flujo De muchas cosas Se ha ido introduciendo Eso Y claro A una persona Que me dice a mí eso Claro Yo le diría Oye Si tú te confiesas Directamente con Dios ¿Por qué no te bautizas Directamente con Dios? ¿Por qué para bautizarte Recurres A la iglesia Y pides Al sacerdote Que te dé La gracia del bautismo? ¿Por qué? ¿Por qué no te pones De rodillas Delante de tu cama Y dices Señor Dame la gracia De ser hijo tuyo Y dame el perdón Del pecado original? No Podías Podías también Pedirlo directamente ¿No? ¿Por qué Mediación sacramental Para unas cosas Sí Y para otras No? Vamos a ver Porque por la misma regla De tres ¿No? Podríamos rechazar Todas las mediaciones Creo que algo Que es muy propio Muy propio Del sentido católico Es comprender Que La gracia de Cristo Nos ha sido Dada Bueno Es como una prolongación De la encarnación O sea La iglesia Es prolongación De la encarnación Y los sacramentos Nos hacen Visibles Nos hacen Visible La acción De Cristo En medio De su iglesia El que El que estuvo Presente Entre nosotros Y luego ascendió Gloriosa a los cielos Ha querido Tener signos Visibles Y eficaces ¿No? De su De su gracia Entre nosotros Bueno En primer lugar Porque yo creo que el Señor Tiene misericordia De nosotros Y se adapta A nuestras Entendederas Pues porque De esa manera Él Es consciente Que necesitamos Como Tomás Necesitamos palpar Necesitamos también Tener algún signo De su amor Segundo porque De esa manera Yo creo que Nos libra De muchos peligros ¿No? Nos libra De peligros De subjetivismo De relativismo De hacer las cosas De moldear las cosas A mi medida ¿No? Cuando uno Pues cuando uno Dice Bueno yo ya me arreglo Por mi cuenta con Dios Yo ya me confieso con Él Sí, claro Yo me confieso con Él Con un riesgo tremendo Vamos a ser sinceros Con un riesgo tremendo De que En esa subjetividad Una subjetividad Que está A la que se le hurta Cualquier tipo de mediación En la que también Dios nos ilumina Porque las mediaciones Es verdad que son limitadas ¿No? Por sí mismas Son limitadas Pero también son muy concretas O sea Una mediación concreta Pues el sacerdote Me dice una palabra concreta Más difícil de manipular Que lo que puede ser Una inspiración interior Porque una inspiración interior Sí, puede ser muy hermosa Pero también puede ser Muy manipulable A mi medida A mi forma Luego El sacramento De la confesión Con esa mediación ¿No? Esa mediación De lo que es La expresión De los pecados El discernimiento Por parte De la iglesia De si existe El arrepentimiento El darnos una penitencia Para la satisfacción Esa mediación Nos preserva De muchos peligros Peligros De subjetivismo Peligros De deformación De las cosas A nuestra medida Y aparte De que nos preserva De peligros Nos da La gracia De tener también Una certeza ¿No? Una certeza Basada no meramente ¿No? Pues en un En un subjetivismo Sino basada También en el signo En la palabra De la iglesia Que me hace presente A Jesucristo Luego hay que decir Lo siguiente ¿No? Que es una Es una contradicción El que nosotros Pues el que nosotros Porque a mí Como os podéis imaginar En este momento En este programa En absoluto Yo me estoy Refiriendo Ni me quiero dirigir A nuestros Pues a los A los cristianos Protestantes En el fondo Lo que estoy Queriendo denunciar Es que entre nosotros Sin darnos cuenta Se nos han introducido Pues ciertas sensibilidades Que no son católicas Que no son católicas Pues influjo De la secularización Influjo de Bueno pues de muchas cosas ¿No? De la ley De la ley Del mínimo esfuerzo Una cierta alergia A lo institucional Una cierta desconfianza Hacia la iglesia El hecho de que Por influjos Por muchos influjos También porque a veces Tenemos una percepción De la iglesia Más mediática Que otra cosa Mediática Me refiero a través De los medios de comunicación Casi las noticias Que recibimos De la iglesia Vienen todas De la mano De medios de comunicación Que acaban sembrando La sospecha La desconfianza Hasta el punto Que a la iglesia La vamos sintiendo Más como madrastra Que como madre Y ojo Es decir Sin darnos cuenta Se nos ha ido Sembrando una sospecha Sembrando una desconfianza Hasta el punto De que podemos Llegar a sentir A la iglesia Más como madrastra Que como madre Y entonces ¿Eso qué es lo que hace? Pues que desconfiemos De sus mediaciones Desconfian Y bueno Pues como un hijo Que le Como un hijo Que también hemos visto Eso Que los hijos Hay un momento En los que les llega Esa edad de la rebeldía Y empieza a sentir A sus padres En vez de como Sus verdaderos amigos Aquellos que le quieren Incondicionalmente Hay un momento En que los hijos Tienen la edad de la rebeldía Y empiezan a sentir A sus padres Como si fuesen Sus competidores Como si fuesen Alguien que me quiere Quitar la libertad Como si fuesen Alguien que me quieren atar Ahí mis padres Me están siempre diciendo Lo que tengo que hacer Que no hagas esto Que hagas lo otro Y ese hijo Que está en la edad De la rebeldía Siente a sus padres De una manera Los percibe Inadecuadamente También le pasa eso Al católico Al católico Que Al que se le ha sembrado Esa sospecha Esa duda Ese hacerle entender O hacerle creer Que la iglesia No es madre Para él Sino que está De alguna manera Quitando la libertad Imponiéndole no sé qué Como si las mediaciones Que la iglesia Tiene con él Las mediaciones Fuesen Esclavitudes Y son caminos De liberación Caminos De liberación Lo católico Lo propio De la sensibilidad Católica Es Entender Que Cristo Es camino La iglesia Está prolongando El camino De Jesucristo No soy yo El que invento El camino Para llegar A Dios Sino que es él El que ha abierto Un camino Para llegar A mí Eso es lo que Se subraya Especialmente La sensibilidad Católica No soy yo El que invento Por qué camino Tengo que llegar Una especie De revelación Interior Porque es que A veces uno Plantea la religiosidad Como si yo Yo tengo una especie De luz interior Revelación interior Desde la que Busco un camino De acceso a Dios O sea No es la concepción Católica La concepción Católica es Que Dios se expresa Se revela Me manifiesta Un camino En Jesucristo Y en su iglesia Y Cristo funda Su iglesia En la cual pone Un camino Concreto Para llegar Hacia él Y los siete Sacramentos Fundados por Jesucristo Instituidos Por Jesucristo Son el camino Concreto Desde el que Nosotros accedemos A Dios Y hay Como veis Hay una doble diferencia Hay una diferencia Bastante clara Y nosotros yo creo Que tenemos que tener Bueno pues Ese sentido católico Ese sentido católico De valorar La mediación Sacramental Como un Como Como un signo De la misericordia De Cristo Que no No pueden soportar Que nosotros nos perdamos Por el camino Y sale a nuestra búsqueda Y nos carga Sobre sus hombros Y nos Y nos lleva A su redil Esos son los sacramentos El salir En nuestra búsqueda De Jesucristo A diferencia De esa otra concepción En la que yo Busco una revelación interior Busco un Sentirme Que parece que al final Las cosas están basadas En mi sentimiento En mi luz En mi En mi camino interior Bueno Bueno pues creo que Este aspecto Por eso he querido Leer esa carta Porque creo que Que sin darnos cuenta Pues está Más introducido De lo que nos parece ¿No? Pues esta Esta concepción Esta sensibilidad No No suficientemente O no católica Bien Lo dejamos aquí Continuaremos mañana Dios si Dios quiere Con el comentario De las distintas formas De la celebración Del sacramento De la penitencia Bien me despido Con la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Alabado sea Jesucristo Finaliza el Catecismo De la Iglesia Católica Un programa Dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla Obispo de San Sebastián D usually D usually D usually D usually D usually Use this Todo Keep cosmos D D